Continuamos con ustedes con proyectos novedosos, muy coloridos el día de hoy, porque queremos que aprendan siempre técnicas nuevas. Le debes aprender de todo un poco, Ginette, y luego ya vemos cuál es esa técnica que se nos facilita un poco más y por dónde nos queremos ir, por dónde queremos encaminar nuestra empresa. Ya este portavoz nos está totalmente terminado, ya tendríamos que dejarlo secar. Dejarlo, que él vaya abriendo, dejar que la pintura vaya abriendo sobre el pegante, aleja, y yo les decía que en las partes donde nos queden blancos, cuando ya nos hayamos dado cuenta que no abrió más, yo puedo rellenar con tonos de diferente color, tonos de diferente color. Si quiero hacer el relleno, si no quiero hacerlo, sencillamente lo dejo así. Esto ya va en gustos, ya va en gustos como lo quiera cada persona. Ya es cuestión de nosotros ir creando, buscando los diseños que sean diferentes, que tengan nuestro sello personal. Claro, que tengan ese toque personal y que no se vean iguales a los de la vecina porque eso no nos gusta. A todos nos gusta hacer especiales y únicos. Entonces, ya habiendo visto cómo queda nuestro proyecto, nos queda un tiempito aleja para hacer un demostrativo de otra técnica que podemos trabajar con los mismos productos. Pero manejándolo diferente. Me parece bien, pero antes de ir con esta técnica, entonces hablemos nuevamente del tiempo de secada para las personas que no lo tienen muy claro. Terminamos el proyecto, lo dejamos quietico, por cuántos días debe secar. Seca más o menos de dos a tres semanas. Hay que dejarlos allá guardados, quietos, sin tocarlos, sin estarles metiendo el dedo, que si será que ya se me secó, que si será que ya está listo. 15 días es lo recomendado. Ese es el tiempo que yo necesito para que el secado de mi proyecto quede perfecto para poderlo resinar. Hay que guardarlo en un sitio donde no recaiga polvo, donde no haya corriente de aire y sobre todo el proyecto, Alejandra, que esté nivelado. Que el proyecto esté nivelado para que no se nos vaya a escurrir el producto. Aunque parezca que ya está seco, siempre el seca en falso. Esto quiere decir que la primera capa es la que no seca, pero en el fondo aún él está húmedo. Si miramos acá, Alejandra, en este portavasos que trajimos acá para realizarlo. Si ves, mira, acá me hizo una natica. Esta natica es lo que encima me queda seco. Parece que ya estuviera seco, pero no, porque por debajo aún está muy, muy húmedo, porque la capa es bastante gruesa. Entonces, tres semanas de secado de mi proyecto para poderlo resinar. Cuando ya esté resinado, pues yo ya le doy los acabados, pinto los bordes del color que yo desee, que más realce dentro de los tonos que tienen las flores. Y por debajo le podemos colocar fieltro, es una tela especial para realzar nuestros proyectos y ya nos queda listo para usar o para vender o para regalar. Muy bien. Ahora sí, ya con esta explicación vamos a hacer otra técnica, ¿te parece? Sí. Más ideas para todos ustedes en casa. Vamos a... Hemos aplicado lo mismo, la base blanca y voy a chorrear, voy a aplicar en goticas, sino que no tenemos el gotero, entonces voy a hacerlo en esta forma. Diferentes tonos aplicados sobre mi base. Recuerde que la forma en que nosotros lo pongamos, pues va a abrir totalmente diferente, van a quedar diseños únicos. Claro, entonces yo vengo y empiezo a abrir. Yo vengo y empiezo a entremezclar los productos. Con esto se hacen portarretratos hermosísimos, quedan diseños espectaculares a que ustedes pueden poner a volar su imaginación, a ser creativos. No todo lo tenemos que encontrar en internet o especificado el paso a paso en una revista, simplemente tomando como referencia lo que nos... las herramientas que nos dan, podemos sencillamente poner a volar nuestra imaginación. Yo pienso que lo importante, Giné, es tener claro lo que ustedes nos explican, cuando ustedes nos explican la forma correcta de manipular los materiales. Sí. Y ya cuando nosotros tenemos claro eso, pues lo que tú dices, podemos dejar volar la imaginación, crear una cantidad de cosas, hay que saber para qué sirve cada producto y saber también sobre qué superficie lo podemos utilizar. Claro. Teniendo este conocimiento y lo demás corre por cuenta nuestra. Viene por allá de Lula, sí, eso sí es muy cierto. Mira, acá vamos con paciencia. Estos son procesos fáciles, Aleja, estos son procesos, realmente son económicos porque mira que lo que hemos utilizado es mínimo. Es la mínima cantidad de producto. A pesar de que hemos trabajado y hemos trabajado, es mínimo lo que yo utilizo, entonces yo puedo venir acá y puedo hacer lo que yo desee, las figuras que yo desee. Esto es como un trabajo abstracto, estamos haciendo un diseño abstracto donde no hay una figura definida, donde no estoy siguiendo unos parámetros, simplemente dejo correr la pintura. Y ella aquí también empieza a abrirse y al paso de los 15 días, esto queda realmente espectacular. Queda precioso. Y lo otro es que muchos televidentes siempre nos dicen que tienen un poco de dificultad con los diseños, que no saben cómo hacer el diseño, que no son muy buenos dibujando. Acá no tenemos problema. Ponemos una gota y empezamos a crear. A trabajar sobre esa gota, pero siempre con paciencia. Acá lo importante en esto es arrastrar el producto sobre la cama o sobre la base del pegante que hemos colocado, pero entre cada color, si ustedes se dan cuenta, yo voy limpiando para que mis colores queden limpios, o sea que no se vaya a volver una mezcla en que no se entienda qué colores Y que se nos pierda realmente el diseño que queremos lograr. Entonces, acá yo vengo y en esta forma lo voy trabajando. Para cajas, mira, yo trabajo esta técnica en cajas, en tapas de cajas y luego se resinen y quedan hermosísimas. Porque la resina también es un producto que nos ayuda a dar un acabado muy hermoso y a realzar cualquier técnica que tú hagas, por sencilla que sea o por sencilla que parezca. Y nos ayuda a proteger también lo que hemos hecho, lo que hablábamos en ese momento, que si nosotros queremos poner un vaso sobre el portavasos sin resinar, pues se nos va a dañar, se nos va a deteriorar muy rápido. Pero ya cuando nosotros lo resinamos, tiene una vida útil mucho más larga. Claro, la vida útil de todos los proyectos que yo llevo para mi cocina o para mi comedor se van a conservar muchísimo más cuando yo lo resino que cuando no están resinados. Porque de todas maneras en algún momento se riegan productos y cuando yo voy a limpiarlo no siempre tenemos el cuidado o la persona que nos colabora no conoce de los proyectos. ¿Cómo se debe limpiar? Ajá, entonces incurrimos en ese inconveniente. Entonces por eso es importante resinar. Es muy importante resinar. Acá por el ambiente del estudio, por el calor, mucho calor humano. Se secan demasiado rápido. Es que hay tanto calor humano acá. Acá se seca muy rápido y no me da la opción, me toca hacerlo muy muy rápido de integrar los tonos. Pero acá ustedes se dan cuenta de que el trabajo que se hace realmente es muy lindo. Pareciera que fuera como un caray en las partes café, unos mármoles. Es un tono que queda, es una técnica que queda muy linda. Pero ya se va secando, Aleja. Mira, ya no empieza a hacer nada. Exactamente. Y bueno, aquí estamos viendo ya un trabajo precioso que esperamos ustedes también hagan en casa. Porque no solamente es lindo, sino que nos deja la mejor utilidad, Ginés. Sí, nos deja un 85% de utilidad, Aleja. Porque creo que el 95% de las personas que nos ven, que aman este programa y que hacen manualidad, deben tener en algún rincón de su maleta este producto para trabajar sobre vida. Así que la utilidad es muy alta porque es muy poco el producto y nos va a dar un margen de utilidad muy grande y la opción de trabajar muchos proyectos con este producto. 85% como lo veníamos hablando acá con la profesora. Así que ustedes ya saben, es un proyecto lindo, con buena utilidad. Ginés, gracias por acompañarnos y por estos proyectos tan interesantes. Aleja, gracias a ti, al programa. Un saludo para todas las personas en Cali, en Ibagué, que nos están viendo y que siempre nos siguen. Ya vamos a estar allí con ellos, a Diana Huytrago y a todas las personas de nuestra escuela, mil gracias a ti también. Acá te esperamos nuevamente con más proyectos. Pues por ahora ustedes tomen atenta nota de los datos de nuestra tallerista. Pueden comunicarse con nuestra tallerista. Ella se llama Ginette Jerez. En este correo, GinetteJerezSoto arroba yahoo.com Pueden llamarla al 348 28 82 o al 310 873 53 28. Ahí aparecen todos los datos en pantalla, en Cali y en Ibagué. Ya saben que también pueden conseguir este tipo de productos. Con proyectos bonitos, yo sé que ustedes se van a animar a crear empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!